amigos como están el día de hoy nos encontramos en car one chrisler porque vamos a conocer el nuevo renegade 2018 hoy con mi compadre tomás es excelente sor de eventos aquí en caravan chrisler tomás estamos sobre el jeep renegade renegade 2018 2018 y cambió completamente así es este es un nuevo integrante de la familia jeep que se incorporó el año pasado lo manejamos lo que viene siendo en dos versiones ambas con un motor cuatro cilindros 1.8 con 130 caballos de fuerza y 145 pietorque corta la que estamos aquí mostrando es la versión latitud de la versión equipada con sistema de seguridad de seis bolsas de aire para conductor pasajeros de rodillas laterales y de cortina como otro punto de seguridad tenemos lo que es el frenado anti bloqueo abs ok si digo estamos en un jeep un auto bastante hermoso para los clientes que están diseñados para la aventura claro nos respaldan más de 76 años de trayectoria aquí en lo que viene siendo en méxico aquí en 1941 así es básicamente la segunda generación del primer jeep willys ok pero ya renovado o más diseño en esta tenemos cámaras reversa sensores de reversa navegador su clima calefacción puedo hacer prueba de manejo tengo la seguridad de que si yo lo quiero para el rancho lo que para el monte me va a servir exacto o sea no necesito traer el 4x4 con llantas gigantescas porque este me da el servicio este está del servicio ya cuando hablamos de un 4x4 es porque si ya es para una aventura más extrema este pero con este vas a tener la seguridad de que en cualquier lado que te metas tu auto va a pasar como si nada ok perfecto o sea sin problema y sin bronca voy a poder entrar y salir del lodo de los anzales exacto ahora es un vehículo bonito exacto es el auto diseñado para cinco personas digo trae su piel trae clima su calefacción de dos puntos para viajar que tal está es bastante rendidor en gasolina porque como es una máquina cuatro cilindros te da un desempeño de hasta 16 kilómetros por litro aquí en ciudad y ya en carretera te roja hasta los 18 kilómetros oye y si yo tengo un carro y quiero darlo enganche este se puede exacto tenemos nuestro departamento de seminuevos donde podemos tomar tu auto a cuenta desde los modelos 2012 en adelante aquí te hacemos la evaluación en lo que realizamos la prueba de manejo para cuando ya regresemos tenerte el número de cómo quedarían ya una cotización los paguitos exacto ok y es complicado todo eso es rápido es rápido todo está en un trámite de 15 a 20 minutos digo te los invitamos a que nos visiten conozcan todas nuestras promociones enganche desde el 10% plazo 72 meses sin anualidades sin cobro comisión por apertura y con las mejores tasas de interés que estamos manejando en el mercado excelentes y las mejores te refieres a que las más bajas exactamente son las más cómodas para el cliente y las más bajas para el bolsillo entonces pues es una excelente opción ya quedamos perfecto visítenos aquí en car one que gracias leer en cualquiera en nuestras sucursales y pues aquí los van a recibir con los brazos abiertos piden sus promociones muchas gracias piensa en otros piensa inteligente piensa en car one eso ya está a ese botoncito